En la plazoleta Juan Williams se llevó a cabo un recorrido en el marco del proyecto Mejoramiento del Área Verde y plazoleta Juan Williams, cuyo objetivo es mejorar el espacio público y promover una mayor seguridad y bienestar para toda la comunidad. Este proyecto se enmarca dentro del plan Caín sin Violencia que en la región de Magallanes, la comuna Punta Arena se dio beneficiada por ser capital regional. Son 500 millones de pesos que se destinan al municipio y levantó cuatro proyectos. Y acá vamos a empezar a ejecutar el primero de esos cuatro, que es la plazoleta Juan Williams, 148 millones de pesos, mejoramiento de esta plaza, también en un terreno aledaño a este lugar, cámara de seguridad y mejoramiento de luminarias. Esta iniciativa, financiada por los fondos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere y formulada por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, forma parte del plan Calles sin Violencia del Gobierno de Chile, que planea implementarse en varios sectores y parques de la ciudad. Hemos buscado mejoramiento de plazas y también creación y mejoramiento de parques, como el que se va a generar el sector surponente de la ciudad, en el Parque Los Vientos, el mejoramiento del Parque María Betty, el anuncio, por cierto, de la recuperación del terreno, el cruípico, que estamos trabajando para ello, y también una red de parques donde atraviesa el estereo Yauyau, particularmente la población de Alfredo Lorca, al frente de la Silva Enrique, también en Villa de las Nieves, porque entendemos que cada peso que se invierte en la recuperación de un espacio público impacta directamente en la vida de las personas que lo habitan. Este mejoramiento se trata de un avance positivo para los habitantes del sector, aumentando su percepción de seguridad. Precisamente la recuperación de este y otros espacios públicos es tremendamente importante, ¿por qué? Porque contribuye, cierto, a la disminución de la comisión de delitos y, por tanto, a disminuir también los factores de riesgo. La recuperación de este parque y de otros parques a nivel, y de otros espacios públicos, cierto, a nivel comunal, con este plan Calle Sin Violencia, es tremendamente positivo también, e impacta positivamente en la población y en los habitantes de estos sectores, porque lo que hace es precisamente disminuir la sensación de seguridad, o sea, de aumentar, perdón, la sensación de seguridad. Se espera que estas mejoras en las áreas verdes no solo representen un paso importante hacia la creación de un espacio público más seguro, sino también que contribuya al bienestar de toda la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia entre los residentes del sector.